Acá ya está grabando, recuerda que Cristo es el camino, la verdad y también la vida Hay que arrepentirse hermano si nos queremos ir para arriba En la línea está escrito que te acerque a su venida Pero excelente, es que Alvarito sigue a Dios porque es un valiente ¿Y sabes qué? La plena, bienvenido a Cartagena Dile a su cuerpo alegría a Macarena, Alvarito, Alvarito El que sigue a Dios en todo momentico Hola Alvarito, nos encontramos otra vez, ahora está acá en la playa En la playa, es nadando así como pez Jesucristo te perdona, una, dos, tres, cuatro, cualquiera vez Obviamente no importan los pecados Tengo el estilo demasiado improvisado de los abanjes El hermano tiene la tabla, improviso con tocatos en esto para esa diabla ¿Y tú sabes qué? Alvarito de lo mejor, tú eres fan como yo, pues te lo vengador No, en serio Alvarito, oiga, te lo juro que se meta contigo O a lo pongo que busque de Cristo Yo lo pongo que busque de Cristo Y recuerda que Dios es amor ¿Por qué? ¿Qué crees? Dios es amor Pero ven acá, ¿qué crees? Si quieres, tú ves este tatuaje que tengo en el cuello un trece Pero dice Filipenses 413 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué crees como eso, mi son? Tengo el estilo para que la improvisación Yo no soy ningún astronauta Mientras yo canto mi panazo Que con la flauta Flauta, 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 flauta Mi panazo que con la flauta Yo soy astronauta, soy como de otro planeta Improviso para que no me creo, Vegeta Tengo el estilo solo de mi cabeza Porque yo no lo lazo escrito ni yo lanzo letras Ua, pero ¿sabe qué panita? Alvarito, él predica y aplica Alvarito no predica Alvarito tiene su técnica Su técnica de tocar punk Pong, metal, 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 introviso para que ahí llego la neta, si te gusta el metal, y llego la neta, si te gusta el metal, regálame esa camiseta, para llevarme la de recuerdo, a los hermanos que yo no tengo con el discurso, hey, claro que sí, que para descanse, tengo palestino y yo no sufro de cáncer, así que lo hago de nada, a mí me gusta el black como Black Sabbath, claro, me gusta el punk, hardcore, tengo buen talento, yo canto de lo mejor, gracias a mi bro, por hacer la grabación, espero que se te mantenga. Claro, que se mantenga en un millón, claro, que se mantenga en un millón, como se llaman para que lo sigan, como me llamo, Deiko, oiga, tengo demasiado buen talento, Deiko, si quieres búscame, por si no me conocía, o si quieres conocerme, gamer-97, y el que se meta le ponemos el fullete, claro, tú me viste en otro video, que yo andaba con otro parcero, aquí somos rapeores, en provincia por acá, rapeando, buscando dinero, hey, que tengan varios ceros, tú sabes cómo es eso, cuando canto yo me envero, tengo buen talento, cuando canto no te invito aquí, y prometo que ni siquiera tengo un doble tempo, pero ven acá, no estamos fritos, y que viva Colombia, y estamos con Alvarito, estamos con Alvarito, también estamos pues con Cristo, con Dios, el que el talento nos dio, el que la vida también nos dio, que gracias a él tenemos un día más de vida, más de esperanza, y recuerda Alvarito que estamos en una balanza, claro, en Boca Grande, bendiciones hermanos, nos pueden buscar por la red, por Instagram, como Cross OG, con K, K, R, O, S, O, S, O, G, a mí me puede seguir como Daymer, guión bajo, 97, bah, se puede así, mi hermanito, bendiciones, Peace and love, que mío me los bendiga.